bueno voy a empezar a mostrar porque si no ya voy a llegar tarde habiendo llegado 40 minutos antes esta paleta o sea cuando la tengan en sus manos se mueren ya está en stock prepárense porque cuando hay un lanzamiento así las cosas vuelan o sea si la compras rápido si te metes en este link te puede llegar para el día de la madre sí que me parece que es un perfecto regalo pero les voy a mostrar lo que es adentro lamento decirles que esta paleta está recontra usada y hasta me la agarró vigo está un poco destruida pero miren lo que es es una paleta cremosa toda es cremosa de correctores que sirven también para hacer contouring y rubores que son labiales o sea que con esta paleta si la tenés en el auto en la cartera en el bolsillo o donde sea que haces un maquillaje completo y miren lo que bueno como podía suceder sucedió no tengo esponjita en el auto voy a mostrarles cómo le aplicó con la mano ya me desinfecté pero voy a mostrar sobre todo porque estoy en la calle así que me gusta tener bien desinfectado bueno tiene dos colores de correctores dos tonos uno más oscuro que sirve para hacer contouring marcar esas zonas que querés como para afianzar y tiene uno más clarito que lo puedes ir matificando o sea puedes ir esta paleta es como para mezclarla y hacer todo lo que necesitas para llegar a tu tono yo le pongo más del clarito pero un poquito también del oscuro para lo que con el clarito además lo que haces es iluminar bueno yo me pongo en todo el párpado y vas creando tu propio tono porque es muy difícil encontrar el tono de cada uno pero ven como quedó un lado y el otro que todavía no tienen corrector entonces a mí me gusta mezclar un poco el clarito un poco de lo oscuro pero en las zonas que quiero hacer contouring como les mostré ahí en la mandíbula solamente pongo lo oscuro la gente es decir está loca que hace en el auto el oscuro por ejemplo lo usa para darle un poquito de forma y tuqui a la nariz y el clarito para las partes que quiero aclarar bueno ahora seguimos como les decía me parece que es la paleta perfecta porque tenés todo o sea agarras una máscara de pestañas y ya con esto tenés el maquillaje perfecto voy con el tono este que como les dije sirve tanto para la boca como para las mejillas a hacer un poco de rubor estoy usando este o sea no entienden la cantidad de veces que yo probé estos tonos en un montón de pieles lo bueno es que está ideal para jugar mezclar combinar depende lo que tengas ganas hoy voy a ir por esto estoy poniendo el tono pink perfection en lo que son los cachetes obvio que estoy sin filtro para que vean bien el tono como a ustedes les gusta y aparte bueno con una esponjita ni te digo cómo queda bueno ya me puse corrector rubor y ahora voy a ir con lovely red con en la boca este le puedes dar muy power y hacerte una boca roja o tipo golpecitos y es como una tintita miren lo lindo que queda yo claramente no puedo bajar con la boca roja a fondo entonces me gusta así y con lo que me sobra en el dedo no es para los ojos pero yo también me lo pongo en los ojos y bueno bueno les decía que siempre tengo en el auto mis bialuronic porque me encantan hidratan la boca la dejan divina ya saben si se apuran que queden bien los envíos y los pedidos y están por capital federal creo que les llega para el día de la madre y si no apúrense antes de que se agote paleta nueva nuevo lanzamiento lo amo con todo mi alma les voy a ir mostrando los distintos usos pero créanme que no la van a dejar de usar la van a tener en todos lados bueno espero que la puedan disfrutar tanto como yo y